Muchas gracias por venir. Esto es la primera exposición del ciclo Una antropología para la emergencia. Es la propuesta de Alejandro Castañeda, Patricia Fernández y Fidel Darias, que aquí me acompañan. Para esta noche vienen como invitados también Ramón Salas, profesor de la Universidad de La Laguna, de la Facultad de Artes y Humanidades. Y Gilberto González como miembro de la Oficina para la Acción Urbana. La exposición por la que estamos aquí hoy se llama Ahora Sabemos lo que quiso decir. Es la primera propuesta, como les explicaba, de este ciclo. Yo voy a explicar brevemente, antes de explicar un poco el formato de lo que va a ser esto que está ocurriendo aquí ahora mismo. Voy a explicar un poco brevemente por qué yo creía que Alejandro, Fidel y Patricia podían ser idóneos para empezar este ciclo. El ciclo se llama Una antropología de la emergencia porque me interesaba… partía un poco de una pregunta, ¿no? De que quizá en una sala como esta no era cuestión de preguntarse acerca de la obra de los artistas, sino precisamente de su situación. Y de esa pregunta partía un poco el cuestionamiento de este propio espacio, ¿no? Es una sala de arte emergente y habría que preguntarse realmente si la posición de la cual parten los artistas y desde la que hacen la obra es una posición realmente de emergencia entendida como una posición privilegiada o un resurgir de un contexto determinado o, por el contrario, se podía leer en sus acepciones, digamos, negativas, ¿no? o de que planteaban otro tipo de cuestiones, como es el tema de la urgencia y la emergencia entendida como precariedad. A mí me parecía que una generación o cada vez más gente estaba… se entendía dentro de estas acepciones y que había la base por la cual se podía entender que hay un contexto, digamos, desde el cual se puede emerger. Realmente era algo que a lo mejor no existía, ¿no? Digamos, aquí no hay un contexto en el cual uno, después de hacer una exposición, pues, se consolida como artista y ya no, digamos, pues, emerge. Simplemente, pues, bueno, esa era la duda o la hipótesis por la cual empezamos a preguntarnos no solo por los artistas, por los emergentes, sino por sus formas de vida, digamos, ¿no? Ahí es un poco el factor antropológico por el cual, digamos, nos interesaba empezar a trabajar. Hablo en plural, no hablo en plural, mayestático. Realmente considero que es una investigación que parte de mí, pero también de los artistas. Y por eso, en muchos momentos, digamos, los considero a ellos como parte de ese proceso del cual, digamos, estamos intentando indagar en algo, ¿no? Bueno, yo conocí a Alejandro y a Patricia y a Fidel en una exposición que habían hecho en la Facultad de Bellas Artes en su último año de carrera, como trabajo final de grado. Ellos habían planteado una exposición, a pesar de que cada uno partía de una disciplina totalmente diferente, habían planteado una exposición en la que intentaban cohesionarse y eso a mí me interesaba bastante. Me interesaba que cada uno dejase un poco atrás su individualidad como artista y tratase de crear una colectividad entendida, entendida como una especie de suma de individualidad en la cual uno puede aportar donde el otro no llega a desarrollarse tanto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, yo les propuse participar, tras esta exposición, tras verla, yo les propuse participar en este ciclo. Y justo en ese momento los tres tenían que irse fuera, por diversas razones, unos por estudios, unos por razones laborales, y me plantearon la dificultad en un principio de que, mira, es probable que no estemos aquí, no sabemos cómo vamos a hacer una obra. En ese sentido, pues, reformularon su propio trabajo, digamos que pensaron específicamente a raíz de los planteamientos que yo le había expuesto acerca del ciclo y que eran un poco los que comenté antes, ¿no? Me interesa hacer algo relacionado con la precariedad del artista o, digamos, su propia forma de salir adelante como parte de la obra, ¿no? Su forma de desarrollarse como parte de la obra. Lo que me propusieron era esta exposición, digamos, ¿no? Y ha habido un proceso de desarrollo que ellos ahora explicarán un poco mejor, pero ha terminado desarrollado, bueno, digamos, como resultado es esto. Que realmente tampoco es un resultado, porque, digamos, es un punto de salida. Como habrán visto, no sé si han tenido tiempo para dar un paseo por la sala, esta es una exposición que comienza hoy. Cada día, cada uno de ellos va a ir subiendo un vídeo a un canal, ¿no? Digamos, a internet, y ese vídeo se va a proyectar en la sala. Al mismo tiempo, pasará a almacenarse en el propio repositorio web, que, bueno, digamos, en esa tablet que está ahí, que es un canal de YouTube. Y al final de la exposición habrán 30 horas de vídeo, 10 horas por artista, y que se podrán ver tanto dentro de la sala como en internet. Digamos que ellos, aunque estén fuera, podrán ver su propia obra y cualquier persona, digamos, del mundo podrá ver su obra en internet. Eso va a generar una dualidad que a nosotros nos interesaba, que también tiene un carácter de investigación al final de la exposición, que es ver la cantidad de visitantes que puede tener un medio y otro, ¿no? Tenemos un contador de visitas de YouTube y tenemos un contador de visitas del museo. Y, bueno, a partir de ahí no queremos terminar diciendo que hemos vaciado la sala del museo porque pensamos que los medios de comunicación terminan sustituyéndola, ni mucho menos, pero nos hacemos esa pregunta. ¿Qué pasa realmente cuando hay un movimiento, digamos, de las salas institucionales hacia ese mundo de la comunicación? Yo no me quiero extender mucho, voy a explicar brevemente en qué consiste esto. Para nosotros esto era parte de la pieza, ya que ellos, el único momento en el que van a poder estar ahora, ¿no? El día de la inauguración, luego se irán a los respectivos lugares en los que están viviendo y como era el día, el lugar, el único momento en el que iban a estar presentes, decidimos hacer el día del encuentro hoy y que este encuentro formase parte de la pieza, ¿no? De alguna forma, el formato que hemos decidido era, bueno, son 15, 15 y 15 minutos. Yo hacía esta breve introducción de 15 minutos. Uno de ellos va a explicar la exposición en otros 15 minutos aproximadamente, o explicará, no la exposición, digamos, un poco cuál es la idea y propuesta atrás, ahora sabemos lo que quiso decir. Y luego los dos invitados vienen con una justificación. Nos interesaba indagar de alguna forma en los diferentes, digamos, como hay una especie de, en el caso de ellos, una especie de cortocircuito con una serie de contextos de interlocución o de espacios de interlocución, que digamos, como ya he dicho antes, yo los conocí a ellos porque precisamente estaban haciendo una exposición, un trabajo de final de carrera para Ramón Salas y su espacio de interlocución, mientras estaban estudiando, era la Universidad de La Laguna, como un espacio que sirve un poco de útero para este tipo de discursos, etc. Me parecía interesante que hubiese alguien como representante de ese, digamos, espacio académico, que de alguna forma sirve como un espacio de interlocución. Por otra parte, Gilberto lleva unos años tras la Oficina para la Acción Urbana y me parecía otro cuerpo totalmente, otro espacio totalmente diferente, que precisamente es, bueno, digamos, otro espacio de interlocución que está fuera de los espacios institucionales como este y sin embargo sigue trabajando y haciendo propuestas dentro del contexto de la isla, ya que ellos están fuera de este contexto, él también puede plantear un contrapunto y una mirada precisamente a los que se quedan o siguen trabajando aquí o buscan, desarrollan una serie de herramientas, estrategias para poder seguir, digamos, desarrollándose aquí. Digamos que esto va a ser una hora, 15 y 15 minutos cada intervención y tras esa hora vamos a dejar media hora en la que agradecemos y queremos que ustedes participen de este debate. Y sin más, le dejo la palabra a Fidel. Bueno, en representación de mis compañeros, de Patricia Fernández, Alejandro Castañeda y yo mismo, Fidel Daria, voy a comentaros un poco dónde surgió todo este momento cocún que tenemos aquí ahora, ¿vale? Nosotros prevenimos de, bueno, como comentó ya Néstor, de la Facultad de Vías Artes de aquí, de la Universidad de La Laguna. Nosotros acabamos juntos y tuvimos, surgió la idea en conjunto de plantear una exposición autogestionada. Esa exposición autogestionada se llamó Pánico Escaleno, la cual fue una intervención expositiva, una performance y también una proyección de un arte de ilustración y de animación. Las tres propuestas en sí mismas no tenían un carácter realmente, digamos que, igualitario, pero de alguna manera, digamos que nos cosimos bien los unos a los otros, ¿no? Hicimos un buen tejido y la verdad que surgió una buena exposición, o eso creemos. A partir de ahí, Néstor, bueno, pues lo vio y le pareció interesante, entonces se puso en contacto con nosotros para que desarrolláramos o fuéramos, tuviéramos la suerte de, en este caso, ser los primeros dentro de su propuesta comisariada en el área 60 de aquí del TEA. ¿Por qué ahora sabemos lo que quiso decir? Bueno, realmente, a lo mejor no es porque sepamos exactamente lo que queremos decir, pero sí es verdad que fue un encuentro, un encuentro con una frase que, de alguna manera, identificaba o se envolvía dentro de la idea de la antropología y de la emergencia expuesta por Néstor. ¿Por qué antropología? Bueno, pues por nuestra situación real y actual de nuestra movida de irnos del sitio de origen, o el sitio donde nos hemos formado, y emergencia porque estamos singularmente en sitios diferentes, haciendo cosas distintas, pero a la par, como el sistema emergente dice, son situaciones que individualmente parece que no tienen ningún fin, pero en conjunto generan todo un sistema. Bueno, pues a partir de ahí propusimos este espacio, este espacio que, como veréis, es muy diáfano. Queríamos hablar de la idea de, digamos así como de silencio, del tiempo parado, o del tiempo que esa cuenta atrás, que no sabes a dónde te lleva, que es la que veréis aquí arriba, y la cual, al finalizar, planteará una acción. Una acción performativa, porque en este caso los tres vamos a realizar acciones performativas. Acciones que van a tener una línea temporal continuada, acciones que van a ser una deriva por la búsqueda de internet y de la justificación de la palabra emergencia, que es lo que nos ha llevado a los tres a irnos de Canarias. Y una última, que va a ser una deriva más subjetiva y de experiencia vívida del lugar en el que está. O sea, que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Este espacio, esta singularidad, estos momentos de silencio, este estatismo de la cuenta atrás, también habla de, o pone no en duda, sino plantea el, realmente existe una red que impulse lo emergente aquí en Canarias, en general, en las islas. Realmente hay una proyección como tal. Los artistas tenemos una posibilidad, realmente, de consagrarnos a través de este impulso. La emergencia se está convirtiendo en algo que realmente es como un goteo, es como una onda, donde hay picos, ¿no? Resulta que ahora es emergente, antes era hasta los 30, los 35, no sé si lo miran aumentando. Sería bueno para mí, por lo menos. Pero sí es verdad que, es verdad como la emergencia va surgiendo, pero luego vuelve a un estado de sumergencia, en el cual de repente tienes que esperar otro momento para volver a salir a flote, ¿no? Ya parece que es complicado entender que cualquier artista puede convertirse en un Jeff Koons. Dios lo traiga. Pero si no es así, ¿qué nos espera? Una emergencia constante, un subido de ola de surf y una bajada. Esa duda, por eso queríamos plantear que en vez de rellenar un espacio en blanco, un cubo en blanco que sé que le llamamos, o se llama en el mundo del arte, plantearlo como el vacío, como ese vacío donde la mayor parte del tiempo no pasa nada y de repente, como nosotros, una vez al día, durante media hora, algo ocurre. Algo que puede tener relevancia o no. Algo que puede significar una vivencia, un momento, una búsqueda, un encuentro, una deriva, o que simplemente es una acción sin más. Por ello, también teniendo en cuenta que estamos fuera y que hablamos desde fuera, creímos que este planteamiento performativo era el que más cazaba con la idea de hablar desde el exterior hacia el sitio que nos dio la vida. Por ello, todo va a ser expuesto en modo virtual, se podrá, como comentó Néstor, ver en el repositorio en la tabla que tenéis allí, que se irán colgando a medida que vayan sucediéndose aquí, cada media hora al día, se irán colocando en esa pantallita de allí, podréis verla también. Y este espacio es, o queremos, que signifique eso. No solamente un espacio expositivo de una obra de arte de acción o de planteamiento de acción, sino también un espacio para el planteamiento de qué pasará de aquí a las siguientes 24 horas. Y ahora le voy a dar el paso a Ramón Sala. Me voy a poner el cronómetro para ver si alguna vez en mi vida soy capaz de ceñirme al tiempo que se me ofrece. Bueno, yo voy a decir tres o cuatro ideas más o menos básicas. En principio, la primera tendría que ser sobre la pieza. La pieza es difícil de comentar, teniendo en cuenta que todavía no está hecha, entonces habría que comentarla cuando estuviera hecha al final de la exposición. Y no ahora, pero en principio, y hay una cosa que se nos sugiere, y es que no hay obra, sino que van a ser los propios artistas los que se autoexpongan periódicamente de una forma pautada en la propia sala. Esto contradice un poco esta idea de, bueno, es que los artistas están fuera, por eso como están fuera no pueden hacer obra. Bueno, los artistas siempre han estado fuera. Quiere decir que los artistas, precisamente, cuando hacían obra, venían o mandaban su cuadro, el cuadro se colgaba, y el artista, pues si acaso venía a tomarse una cerveza, pero no, el artista no tenía por qué estar toda la exposición. Ahora sí que parece que por alguna razón resulta extraño hacer una exposición sin que esté permanentemente el artista. Esto tiene bastante que ver con que el arte se está haciendo cada vez más performático y depende más de... Entonces, seguramente aquí, lo más significativo de esta pieza es que lo que vamos a ver exponerse es al propio artista. Es decir, una cosa, en principio, aparentemente paradójica, pero crecientemente normal. Aparentemente paradójica porque durante un siglo y medio los artistas eran unos personajes especialmente raros que tenían una vocación fundamental que era alienarse. Es decir, el mundo era una mierda absoluta y entonces ellos querían escapar de este mundo completamente contaminado y querían ser básicamente auténticos. Es decir, ser auténtico es una persona que no tenía compromiso nada más que con uno o con una misma. Es decir, lo que pensara la sociedad de su obra, de lo que debía hacer, de lo que debía tal, esto le importaba un bledo. Solo tenía un compromiso personal con su propia creencia. Esto tenía mucho que ver también con que los artistas estaban bastante endiosados. Es decir, habían suplido un poco el papel del dios recién muerto. Dios era el gran espectador. Este señor que nos permitía hacer aquello que nos decía el cristianismo de que lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Esto está muy bien. Voy a hacer obras de caridad, pero que no lo sepa nadie. Bueno, en realidad lo sabe Dios y con esto es suficiente como para que nos recompense. Claro, cuando muere Dios, nos quedamos sin espectador y entonces digo, bueno, y esto, si hago cosas maravillosas, alguien las tendrá que ver. Porque si no, en qué medida es maravilloso si no tengo ninguna fuera en el que representarme. Entonces, este artista endiosado dijo, bueno, pues yo voy a ser espectador de mí mismo y entonces apareció un arte, que es todo el arte del modernismo, que es un arte fundamentalmente ensimismado, un arte que hablaba de sí mismo, un arte autónomo. Esto ahora no está de moda. Ahora lo que está de moda es que el arte hable del mundo, hable de las cosas que suceden y como el artista tiene que hablar de las cosas que suceden, pues básicamente lo que tiene que decir, ya no puede ser un artista auténtico. Entonces, es un artista que tiene que hablar de las cosas que pasan en el mundo. Y básicamente las cosas que pasan en el mundo es que todo el mundo es artista. Es decir, cuando Bois hace 30 o 40 años dijo aquello de que todo el mundo es artista, es decir, que todo el mundo tiene derecho a autorrepresentarse estéticamente, a conformar estéticamente su propia vida, el pobre no podía ni imaginarse que lo que en principio era como una posibilidad casi utópica se iba a convertir en una obligación. Ahora todo el mundo es artista, todo el mundo está todo el rato sacándose selfies y además todo el mundo tiene la obligación todas las mañanas de exponer sus selfies y su propia imagen en todos los Facebook, Twitter, Instagram y tal. Es decir, esto es una práctica absolutamente normal que los artistas no han tenido más remedio que asumir como un elemento absolutamente básico. Entonces, es normal que el artista también exponga esta autorrepresentación y ya no hable de arte, sino que exponga lo único que tenemos, que es nuestra propia vida, nuestra propia subjetividad expuesta. Y esa expectativa, la expectativa de ver cómo se autorrepresenta al artista, es un poco la que nos van a contar aquí en esta exposición. Esto me parece interesante porque esta sala en la que aquí estamos empezó siendo una sala excepcional, un pequeño paréntesis dentro de un museo que estaba llamado a ser un museo del mainstream, un museo con mucho presupuesto, un museo muy pijo y que se supone que tenía que hacer lo de todos los museos, que es precisamente exponer las obras de los artistas que no están, es decir, de esos artistas internacionales cuyas obras van circulando por el mundo y como la gente de por aquí no podemos estar todo el rato danzando entre París y Nueva York para ver esas obras, pues tenemos que esperar a que nos pasen por nuestro territorio. Bueno, esto se vino abajo, primero porque es carísimo y todos saben cuáles son las circunstancias económicas en las que vive este país y después porque esto ha dejado de interesarle a todo el mundo. Es decir, esto del formato del artista paracaidista mainstream que va por ahí volando y tal ha dejado de estar de moda y ahora a todo el mundo lo que le interesa crecientemente es el arte local, es decir, pensar en global pero actuar en local. ¿Qué diablos está pasando en cada una de las comunidades? Por eso aquí nos interesa ver qué pasa con nuestra comunidad, que es una comunidad de gente viajera que está afuera y tal y por eso queremos tener al artista aquí autorrepresentándose, preguntándole qué sucede y qué tal. Esto me parece interesante pero deja este sitio en una situación un poco ambigua porque antes se supone que fuera de ahí iban a estar los artistas internacionales, eso los Jeff Kunes y la gente que habitualmente no está a nuestro alcance y este sería como el espacio de los artistas locales. Ahora resulta que el té entero se ha convertido en el espacio de los artistas locales, ya les digo que por razones presupuestarias pero también por razones de la propia deriva hacia lo local del interés del mundo del arte y entonces, bueno, ¿qué sentido tiene este espacio si ya el té entero va a ser un espacio para los artistas locales? Pues seguramente este debe ser el espacio para los artistas locales que hagan un arte más experimental, es decir, que hagan un arte un poco más raro. Entonces, me parece que está bien esta propuesta de traer aquí un tipo de acción plástica un poquito menos convencional dentro de esta lógica de la extensión de lo local hacia el espacio de... Entonces, ahí veremos a nuestros artistas autorrepresentándose y sincerándose. Yo, como ellos no han querido contar cuál es la performance que va a suceder, pues yo tenía pensado comentar algo de lo que iba a suceder, pero me lo cayó porque se supone que vamos a mantener este punto de incertidumbre todavía. Y lo último que quisiera comentar dentro de esta lógica de la emergencia, que es la que más se ha subrayado, es que esto es otro elemento que también ha variado bastante y tiene mucho que ver con esta lógica entre la deriva de lo internacional hacia el interés por lo local. Tradicionalmente, la idea de la emergencia era una idea que tenía que ver con el acceso al mercado. De momento, el artista era un personaje poco conocido y como era poco conocido, era poco reputado y como era poco reputado tenía dificultades para colocar sus productos en el mercado. Más dificultades cuanto más insular eras, es decir, cuanto más lejos estabas de eso que llamamos los mercados. Entonces, a los artistas, como al plátano, había que ayudarles a posicionarse en una situación más o menos horizontal con el resto de sus competidores. Entonces, había que ayudarles a esta promoción inicial para suplir este lapso insular. Y llevamos por cerca de 30 años con esta ficción. La ficción de que la política cultural lo que tiene que es ayudar a los artistas a emerger, es decir, a llegar al mercado que será el que finalmente les proporcione el modus vivendi. Bueno, esta es otra ficción que se ha hundido definitivamente. Es decir, no hay mercado artístico o el mercado artístico es una cosa limitada a cuatro Jeff Koons y a tres personas. De hecho, el mercado artístico está todavía amparado en la ficción de la excepcionalidad, es decir, de que hay muy pocas obras buenas y por eso esas obras buenas tienen que tener unos precios disparatados. Esto es absolutamente falso. Es decir, hay centenares de millones de obras buenísimas hechas por artistas y hechas por cualquier adolescente que las cuelga en su Instagram. Es decir, no vivimos en la estética de la excepcionalidad, en la estética de los casos, sino todo lo contrario, en la estética del exceso. Cada vez hay más arte, cada vez hay más artista y por lo tanto es muy difícil gestionar la abundancia, generar un canon de la abundancia. Entonces, bueno, pues para esto los precios, que son precios absolutamente inflacionados, absolutamente venales y falsarios, nos ayudan a crear una ficción de separación real entre unos seres excepcionales y el común de los mortales. Esta ficción existe porque mantiene un gran negocio, que es el negocio del arte, pero no nos la creemos ninguno de los profesionales. Es decir, sabemos que esto es una cosa que no tiene fundamento y cada vez tenemos más claro que el gran problema del arte del futuro es vérselas con el exceso. Es decir, vérselas con una imagen que está ya por todas partes, que es ubicua, que la produce. Entonces, ¿de qué diablos van a vivir los artistas si los artistas ya no van a vivir del mercado? Es decir, ¿hacia dónde van a emerger? A mí esto es el debate que más me interesa, más además en un centro institucional como es el TEA. Probablemente los artistas, desde mi punto de vista, tengan que vivir de una forma bastante similar a como viven los señores del astrofísico, que no son gente mucho más útil que los artistas. Es decir, es gente que está mirando las estrellas, que es una actividad muy benemérita, pero tampoco especialmente productiva. Y nadie tiene la expectativa de que vayamos a formar astrofísicos para que emerjan y lleguen al mercado. Lo único que pasa es que tenemos un sistema de becas y de ayudas que fomentan la investigación, una investigación más o menos a fondo perdido, para tener una masa crítica dentro de un territorio que mantenga algo que a mí me gustaría llamar una cierta soberanía cultural. Y esta es una idea que a mí sí que me gustaría remarcar. Hasta hace relativamente poco, los artistas canarios sí que estaban fuera. Es decir, hasta los años 80, todos los artistas canarios vivían fuera de Canarias. De hecho, la época gloriosa del arte en Canarias, es decir, cuando casi, casi, bueno, quitando dramas que vivió muy joven, pues yo qué sé, los Fleitas, los Gregorios, los Chirinos, los Millares, etcétera, etcétera. Es decir, todos los grandes nombres del arte canario. Cuando teníamos esos nombres en Canarias que estaban en la historia del arte, eso de lo que ahora carecemos y por lo que algunas veces nos quejamos, lo que caracterizaba el tejido cultural de estas islas era su carácter absolutamente desértico. Todos los artistas canarios estaban en París, estaban en Madrid, estaban en Venezuela. Y aquí era completamente imposible imaginar esto. Era completamente imposible imaginar una discusión sobre arte en el que hubiera gente sentada en el suelo. Ahora ocurre todo lo contrario. Ahora lo que ocurre es que no tenemos ningún gran nombre del arte, básicamente porque nadie es profeta en su tierra, porque los artistas canarios se quedan aquí afortunadamente y eso nos permite no tener un gran figurón al que luego hacerle un museo local formato Oscar Domínguez, pero sin embargo nos permite tener un tejido articulado propio de una sociedad del bienestar más o menos moderna. Y yo creo que ese tejido es el que hay que tratar de mantener. Y no lo va a mantener el mercado, pero igual que tampoco va a mantener el mercado la sanidad, ni va a mantener el mercado el ejército, ni va a mantener el mercado las pensiones, ni va a mantener el mercado el plátano. Es decir, lo va a mantener nuestra voluntad colectiva de que exactamente igual que estamos dispuestos a favorecer la biodiversidad cultural y nos da mucha pena que se pierda no sé qué florecilla autóctona del monte de las Mercedes, pues nos debería dar una cierta pena que esto que a mí me parece que es el gran patrimonio identitario de las Islas Canarias y es que son un microcosmos, yo vengo de Salamanca y la gente que hemos vivido en la periferia de Madrid sabemos que allí esto es completamente inimaginable. Es decir, la capacidad de atracción de una ciudad como Madrid o de Barcelona desertiza el tejido cultural en torno. Es decir, la gente que le interesa el arte inmediatamente se desplaza a Madrid, aunque se desplace solo el viernes. Aquí no, aquí lo que caracteriza a estas islas es su cierta estructura microcósmica y me parece una riqueza fascinante que ahora estamos a punto de perder. Ahora nuestros jóvenes, no nuestros jóvenes artistas, sino todos nuestros jóvenes se ven en la tesitura de tener que emigrar y por lo tanto estamos en la tesitura de volver a tener un gran arte, un gran arte de profetas fuera de su tierra que cuando todos nos muramos nos permitan hacer casas-museo a cambio de que aquí sea completamente imposible mantener una conversación de un cierto tono elevado. A mí me parece que el mantener un porcentaje mínimo de masa crítica en una sociedad civilizada evita una catetización y patetización social que es a la que nos va a abocar la muerte del arte en Canarias o no la muerte del arte en Canarias, sino la exportación del talento canario. Y creo que eso requiere una política que tiene que pasar inmediatamente por acabar con la ficción del mercado. Y en los 30 segundos que me queda solo quisiera hacer un recuerdo y es que nos hemos gastado muchísimo más dinero en fomentar el acceso de los artistas al mercado que lo que nos hubiera costado pagarles una beca. Es decir, no se crean que ayudar a los artistas a llegar al mercado ha sido una forma de abaratar costes porque luego el mercado les sostendría. No, no. Hemos gastado centenares de miles de millones en que intermediarios ayudaran a los artistas a llegar a un mercado que no existía y posiblemente lo que hay que hacer ahora es canalizar ese dinero y ese esfuerzo social en mantener a los artistas haciendo algo bastante similar a lo que hacen los becarios del astrofísico que es estudiar a través de una beca del Estado y convertir el arte en algo que se parezca bastante a un proceso de investigación y por lo tanto convertir no solo el Área 60 sino los museos en algo parecido a un museo universitario, entre comillas. Es decir, a un centro de investigación cultural que lo que haga sea mantener esa masa crítica. 15 minutos. Bueno, nosotros en cierta forma lo que hacemos es retomar lo que ha planteado Ramón cuando se nos ocurrió la idea de hacer una cosa que se llamara Oficina para la Acción Urbana que en realidad no es nada. De hecho, tardamos tres años en lograr tener un dominio en Internet era empezar en el punto en el que lo acaba de dejar Ramón Salas. Una vez que acaba el estado de emergencia, es decir, ya no eres artista emergente, ya no eres curador emergente, ya no eres emergente en ningún aspecto, ya no eres ni siquiera arquitecto emergente, surge la emergencia, la emergencia real de qué haces, qué espacio te queda de interlocución. Por eso lo que buscábamos en cierta forma y la idea de Oficina para la Acción Urbana surge rellenando miles de subvenciones es un espacio de interlocución que no fuese la universidad, no porque tuviésemos ningún problema con ella, ni fuese el museo, sino simplemente porque estábamos viejos para la universidad y tampoco el museo habilita, no este museo, ningún museo habilita un espacio de interlocución tal y como lo necesita un artista, tal y como lo necesita un curador, tal y como lo necesite cualquier persona que trabaje en esto. Es decir, esto solo cubre un espacio limitado y por eso surge la idea de Oficina para la Acción Urbana, es decir, generar un espacio de interlocución. Ahora mismo que estamos rellenando una nueva subvención, porque todo va de subvenciones al final, es decir, lo llamamos un 90%, es decir, si en todas las inauguraciones a las que vamos siempre somos los mismos, un 10% que come canapés y un 90% que también comemos canapés, pero vamos para ver a los amigos y vamos a simplemente tener ese espacio de encuentro, quizá ha llegado el momento de plantear que las exposiciones no son el único formato posible, es decir, que todos los procesos de trabajo desemboquen en exposiciones, no son el único espacio posible que le queda al arte, la única interlocución que tenemos. Entonces, se trata de generar espacio de intercambio, espacio de trabajo que no tenga como obsesión la exposición. Tiene que haber otro marco, que tampoco sabemos definir muy bien cuál es, marco de taller, marco de trabajo, marco de conversaciones que nos permita generar un espacio de interlocución. En cierta forma, sí había como un mínimo por debajo que eran los 30 años, es decir, porque hasta los 30 años todavía puedes mantener la ilusión de que el mercado te vaya a rescatar, pero a partir de que llegan los 30 años, es decir, que abandonas lo aspiracional, es decir, que ya sabes que el mercado no te va a captar, no porque seas malo, que los hay muy malos, los hay buenos y los hay muy buenos, es decir, tendrás que generar un espacio en el que puedas encontrar a iguales, o sea, un espacio en el que haya alguien que te entienda, en el que podamos hablar el mismo lenguaje, es decir, donde casi todos los que por uno u otro motivo seguimos aquí, tenemos que cubrir el 80% de nuestro salario, de nuestro espacio de trabajo, trabajando en cualquier cosa o en cosas que también nos llenan, pero que nos llenan de menor manera, tenemos que generar ese espacio de intercambio, ese espacio que obedeciera a nuestras verdaderas inquietudes como artistas, como comisarios o simplemente como personas interesadas y esa era un poco la idea del espacio. Yo creo que algo que hace, ahora siempre estamos con la idea del viaje y algo que hace especial daño a Canarias es que todos viajemos y lo explico de una forma, quiero decir, ninguno de nosotros viaja a Oklahoma, es decir, si vamos a Estados Unidos vamos a ir a Nueva York, si vamos a ir a Inglaterra vamos a ir a Londres, pero nadie va a ir a Cardiff o a Manchester o a Glasgow y si vas a Berlín, por supuesto no se te ocurre ir a Castle cuando no está la documenta, a lo que me refiero es decir, la escala de comparación cuando intentamos comparar el microcosmo y eso genera un estado de frustración entre los emergentes y en la emergencia, es siempre compararlos con esas supuestas metrópoles donde hay 15.000 artistas intentándolo constantemente, que llegan y fagocita la ciudad y se vuelven y se van y se vuelven para Oklahoma. El modelo de escala en el que nos tendríamos que mover probablemente sería el de ciudades del mismo tamaño que la nuestra, que sería por ejemplo Salamanca, como decía, o bueno, Salamanca es más pequeña, Córdoba quizás, pero no estoy diciendo que te vamos a mover a una escala, sino el flaco favor que nos hace la constante comparación con ese espacio de fagocitación que son las grandes ciudades, donde a partir de los 30 años, es decir, mucha gente que he conocido que de Nueva York, a partir de los 30 años la propia ciudad te repele, es decir, porque con 30 años, si no tengo galería, no vendo nada y estoy trabajando en un Starbucks o dando clases en un instituto, es que me vuelvo a Oklahoma, que estoy mucho más feliz. Si había algo de lo que planteaba Néstor, es decir, nosotros no surgimos como un espacio alternativo al museo, ni planteamos la crisis del museo, el museo es lo que es, desde luego habrá que replantearlos, no este, sino muchos museos, pero realmente lo que planteamos era una utilización diversa o una utilización distinta de las infraestructuras que existían. Nuestra intención no estaba tanto generar espacios alternativos como una recolonización, a mí me encanta el término colonizar en realidad, de los espacios que existen, intentando simplemente llevarla al público que es real, al público que viene, porque la realidad es que a la sala solo vienen los artistas, los comisarios y alguna persona que llega perdida, con lo cual, como ya llega perdido, da igual intentar hacérselo entender, quiero decir, pues vamos a intentarlo entender nosotros, vamos a hacerlo a nuestra propia escala, a nuestro propio deseo, que como no lo va a entender de todas formas, da igual y resulta que a lo mejor va alguien y lo entiende. Y básicamente es esto, y felicitarlos por la iniciativa y por la exposición. Bueno, yo creo que a partir de aquí vamos a abrir un poco el campo de debate al público en general, solo quería hacer un breve inciso antes de su participación, y era que se quedó en el tintero el tema de las intervenciones de cada uno de los artistas. Yo creo que no creo que tenga ningún problema en comentarlas cada una de ellas. No sé si Fidel quiere comentar o... Bueno, pues nada, las intervenciones que vamos a realizar, las diez horas de cada uno, en el caso de Alejandro Castañeda, va a ser una lectura sobre el libro de Steiner, La idea de Europa. Va a ser una lectura constante hasta la finalización del mismo libro, durante ese tiempo, en el que igual se plantea realmente cuál es la situación de Europa y cuáles serían las posibles salidas o no a lo que es el concepto de Europa en el momento contemporáneo, si no me equivoco. Luego, Patricia Fernández, lo que va a hacer ella es una deriva a través de las redes, corríjame si me estoy equivocando, en la cual lo que va a hacer es una búsqueda a través de diferentes herramientas virtuales que existen sobre la palabra y el concepto de emergencia. Entonces, esa misma deriva a través de la palabra de emergencia es lo que le va a llevar a una especie de mapa mental que ella va a ir construyendo a medida que va redescubriendo y redefiniendo ese concepto en la búsqueda por la red. ¿Cierto? Bien, dos de dos. Y en mi caso van a ser una serie de acciones, en mi caso quizás es la más errática de las tres, en el sentido de que no tiene una línea concreta de actuación, sino que van a ser más una serie de acciones que van a venir de venidas por el momento, o sea, de mi vivencia en Madrid. Sea relacionada con mi insularidad, sea relacionada con mis vivencias en el lugar, por mi búsqueda de trabajo, por la necesidad de redefinirme en ese espacio de una ciudad grande desde una ciudad pequeña y, por lo tanto, va a tener un carácter mucho más, quizás, digamos, más personal, más performativo desde el sentido del sujeto o de la representación subjetiva que comentaba antes Ramón Sala. Por lo tanto, son tres pilares, uno en un continuo, el otro en una deriva y una búsqueda hacia un concepto, hacia dónde lleva, y la otra una lectura personal de un espacio vivido en el momento actual. Y eso serán las 30 horas. Ahí tienen, bueno, lo habrán visto, ya lo comentamos antes, pero en el horario, en el calentario tienen qué persona le toca cada día y a qué hora. Así que, por la mañana y por la tarde, quien no pueda una puede venir a la otra. Perrito piloto. Pues, sin más, si querían añadir algo más. Yo voy sin más a preguntar si alguien está animado a plantear alguna cuestión. Si no... ¿Sí? Vale. Lo único que les iba a pedir, lo único que les iba a pedir era que utilicen el micrófono para que quede, quede registrado. ¿Vale? En primer lugar, quiero decirles que no llegué perdida. Que sí, que vengo siguiendo. El potencial que puede tener cualquier canario, tanto de todo tipo de arte. Y sí, están emergiendo. Sí, se han pasado los artistas a nivel internacional muchísimas crisis, muchísimas dificultades, muchísimas diferencias de opinión, etcétera. Pero, están emergiendo, realmente. Y lo que tienen que hacer, a mi ver, en Canarias, cuando dicen, bueno, en Nueva York, no. China, no. Es muy grande. No hay que asustarse. Ahí puedes aprender, puedes conseguir tener conocimientos, pero el intercambio debe estar, primero, en los países cercanos. Y hay un gran potencial de intercambio, y nunca lo han hecho. Y lo vengo siguiendo, y lo vengo criticando durante muchísimo tiempo, que es una crítica positiva, por supuesto. Pero eso sí, pido que estimulen más ese tema, porque es importante. Porque yo ahora pregunto, si Patricia, por ejemplo, es conocida, bueno, Patricia, o tú, que estás en el medio, que es canario, mejor. Es conocido, por ejemplo, en Portugal. Nadie sabe quién es, un chico canario. Y Canarias, ¿qué? Tiene arte. Hay artista, hay cantante. Yo llevo aquí 35 años. Lo vengo siguiendo, y por eso hay que luchar. Y les animo a continuar y a continuar como están ahora, y así. ¿Vale? Y los de antes, hay que valorarlos también, entenderlos, apoyarlos, y, de alguna forma, colaborar entre los más viejos, los menos viejos, y los más jóvenes. Porque hay que colaborar entre todos. Tiene que haber unión. ¿De acuerdo? Esa es mi idea. Gracias. Vale, gracias. ¿Alguien más tiene alguna cuestión? ¿Qué queda? Si no... Sí. Buenas noches, ya. Una curiosidad para la artista femenina. Realmente, si ella está haciendo un arte, de alguna manera reivindicativa, hacia el mundo de las artistas femeninas, que, como sabemos, a lo largo de la historia y la cultura han estado absolutamente olvidadas, o era eso, esa curiosidad, simplemente. Si tiene algún tipo dentro de su arte y de su trabajo de reivindicación de la mujer en el mundo del arte. Gracias. 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 Si no le importa, voy a dejarle la palabra a Patricia y luego pasaré a contestar un poco el comentario que dijo la mujer que intervino antes. En este caso, va a ser una intervención muy anónima porque no se va a ver mi cara, se va a ver la pantalla grabada del ordenador en esa búsqueda y en esa deriva. Y va a ser un trabajo muy... O sea, como un periodista que intenta meterse en el mundo del arte, ver qué convocatorias hay, qué oportunidades hay, cuánto dinero hay para un artista que emerge, si realmente se puede vivir de esto. No voy a entrar en temas de la mujer, pero seguramente me encontraré con convocatorias que sí que están centradas en arte feminista o con mujeres con las que me interesará o colectivos hablar o... En realidad, bueno, sí, tendré que ir viendo. A ver cómo... Gracias. Bueno, a raíz un poco del comentario anterior, yo creo que, digamos, a lo que señalaba, el punto que señalaba antes Ramón, creo que es bastante interesante. Quizá no se debe malinterpretar esto como un contra la emergencia, ¿no? Digamos, nosotros hacemos un planteamiento de dudas simplemente y por otra parte también hay una cosa que nos parece bastante interesante, que quizá el modelo de exportación o como decía antes, de promoción, que cuesta bastante dinero y mucho dinero y que posiblemente haya generado el éxito en algunas personas, pues puede ser un tema bastante más costoso que el hecho de crear un tejido aquí. Nosotros realmente planteamos que la emergencia puede ser un mito entendida en el plano de la promesa, ¿no? De decir, algún día voy a emerger, algún día voy a salir fuera y me reconocerán, ¿no? Y precisamente, pues, a lo que hay que señalar, y que a mí me parecía que Ramón lo explicaba bastante bien antes, era el hecho de que, vamos, estamos en esto porque nos interesa hacer cultura y nos interesa hacer arte, no nos interesa ser famosos, no nos interesa ser, bueno, al menos algunos y yo creo que los que estamos aquí, ¿no? Interesan espacios de comunicación, creo que la pieza de ellos tres es bastante interesante porque se maneja en un campo que ahora mismo está planteando un boom, ¿no? Como decía Ramón, ellos se convierten en obra y, digamos, dejan de crear objetos estéticos y abandonan la estética precisamente para ellos mismos convertirse en lo que hoy en día se conoce popularmente como un youtuber, ¿no? Como alguien que va subiendo vídeos y precisamente a través de las visitas que va alcanzando se puede hacer famoso, ¿no? Creo que esta pieza parodia de alguna forma o coge ese formato para plantearlo en la sala del museo, ¿no? Y decir si realmente hoy en día estamos hablando de que esto, el arte, es comunicación o digamos que nos interesa mantener una frecuencia en la cual esto genere conversaciones le importe a alguien, que es una cosa que el tema de la emergencia parece tenerlo como un residuo pero es que es verdad que muchas veces tras una exposición, y ya me he encontrado con muchos casos de artistas que participan de este tipo de exposiciones, pasan sin pena ni gloria y sin generar debates de continuidad. Yo me gustaría pasarle un poco la palabra a Gilberto, preguntarle también porque es otro tema que me parece interesante ya que, digamos, estamos en una idea de crear una especie de tejido cultural o de un contexto, ¿no? Digamos, y es la importancia de la continuidad, la importancia de la continuidad de los debates, de las discusiones y que esto de alguna forma sirva para que no queremos que esto se siga hablando porque al fin y al cabo de lo que hay que hablar aquí es, digamos, es del propio espacio, del propio cuestionamiento de los espacios que normalmente usamos, ¿no? Entonces, si te parece, me gustaría que comentases brevemente un poco en relación cómo ves el tema de, precisamente, de eso, por ejemplo, en el caso de la Oficina para la Acción Urbana o el caso de otras exposiciones, colectivos que están ahora siendo así, como espacios precisamente que, vale, interactúan con lo institucional, pero de alguna forma plantean ese tejido que, a mi forma de ver, también se contrapone un poco con la idea de emergencia entendida desde un punto de vista meritorio, ¿no? Como una cuestión de exponer obras de un artista, sino simplemente vamos a generar preguntas dentro del tejido local, ¿no? De alguna forma. Yo creo que hay algo que sí es crónico en Canarias, que es la incapacidad de mantener la permanencia en ningún tipo de programa. Eso es crónico de Canarias, es decir, cualquier tipo de programa que se establezca durante dos, cuatro años, cualquier tipo de exposición internacional, bienal, no sé cuánto, tiene la incapacidad de mantenerse más allá de dos, tres ediciones. De hecho, como que Canarias tiene una maldición, incluso Tenerife, de dos ediciones, es decir, nada supera la segunda edición. Eso es algo sintomático. Pero sí intento, o quiero ser optimista, con respecto a la situación de ahora, en la que hay mucha gente trabajando para que al menos las propuestas tengan continuidad a lo largo de dos, tres, cuatro, cinco años. Yo creo que tampoco nada tiene que durar más de cinco años, o sea, o más de una bajada de la Virgen. Debería ser como casi el tiempo propio de aquí. Porque la realidad es que, y era un poco lo que hemos ido hablando, es decir, todo está ligado a personalismo. Es decir, la oficina, que realmente no es nada, si no somos un grupo de amigos que nos reunimos de vez en cuando para hacer cosas, tendrá el tiempo que queramos estar nosotros juntos y que podamos nosotros impulsarlo. Y podamos seguir pidiendo subvenciones y podamos hacer, organizar cosas o hagamos alguna cosilla en el taller porque nos apetece hacerlo. Lo mismo está la gente de Solar, que durará el tiempo que duren ellos, durará el tiempo que duren ellos teniendo un trabajo concreto o teniendo otro. Pero sí hay algo, es decir, hay una cierta capacidad de asociarse. Lo que yo sí veo es que la dinámica que establecían las instituciones, que es la dinámica expositiva, es enormemente dura porque crea una expectación, es expectación y vacío. Siempre está como ese momento. Y además, en el tema de emergencia pasa como con los hijos. Tienes el primer hijo, el primer hijo es como es bonito y es gracioso, hasta que llega el segundo, que es más bonito y más gracioso. Entonces, ya el primero no es tan simpático. La emergencia tiene ese problema. Es decir, la constante búsqueda del bonito y el simpático. Y en esa tensión que se da entre el primero y el segundo hijo, se arruina la mayoría de las iniciativas que tienen lugar. Yo no sé si te he contestado, pero la verdad es que la pregunta era un poco... No sé realmente qué es lo que pasa para que las cosas no tengan mayor continuidad. Pero básicamente es una cuestión personal, o sea, de afinidades concretas en un momento y que permanecen en el tiempo y de constancia, por supuesto. Este formato de trabajo, tanto el tema como colectivo como de plataforma de pantalla y el trimming este se llama, el trimming, ¿es nuevo o se ha hecho anteriormente? Y otra duda es si yo, por ejemplo, vivo lejos de aquí y quiero hacer un seguimiento del trabajo de ellos tres, ¿cómo lo puedo ver? Porque no está aquí. Vale, gracias. Contesta uno de ustedes. El formato no es nuevo, ya está todo inventado. Y sí se puede ver, va a estar en un canal de YouTube. A medida que se van subiendo los videos, nuestras acciones quedan en ese repositorio de YouTube. Y también en sala, una vez termina la acción, podrá ser visualizada en la tablet. Y a medida que vamos realizando las intervenciones, pues se irán subiendo a la tablet y podrán ser visualizadas. Eso lo vamos a colgar en la página del Facebook del ciclo, la página del Facebook de TEA y también en la página de TEA. Pero sí, hay un canal que se llama Seguido tal cual. Ahora sabemos lo que quiso decir, el nombre de la exposición, y ponen simplemente todo eso seguido en YouTube y aparecerá un canal. Ahí podrán ver los videos que se van a ir subiendo. Todo esto, bueno, no lo hemos dicho, pero queremos agradecer a Miguel Dorta, que es el que nos ha ayudado un poco a desarrollar este sistema o este aparato para sostener, digamos, el hecho de que aquí haya una cuenta atrás, aparezca un video, la cuenta atrás es real, o sea, que no es una ficción. Y que luego haya, ahí en la pantalla, que todavía no hay nada, porque todavía, como hemos dicho, no se ha subido ningún video, pues vayan apareciendo videos. Y digamos que la última semana de la exposición, si vienes, verás que aquí podrás ver en la tablet 30 horas casi de video. Y por otra parte, en tu casa también, cuando vayas y pongas, ahora sabemos lo que quiso decir, pues se podrán ver los videos. A nosotros nos interesa bastante ese formato dual, digamos, de poder leer la exposición desde dos espacios totalmente diferentes, que es el espacio de los medios de comunicación. Preguntabas antes si es algo que como que existe y yo creo que realmente es algo que ahora mismo tiene mucha resonancia, que está empezando a ser muy, digamos, casi está en boga, parte como una especie de espacio popular, digamos, de expresión propia en la que tú te coges tu cámara en tu casa, te grabas, y luego eso se sube a internet y te comunicas con un anónimo gigante de gente, pero que te hace hiper famoso al punto de, digamos, de crear figuras como el Rubius o youtubers de estos que ganan dinero precisamente con eso, simplemente colgando videos o colgando las partidas que hacen de videojuegos, etc. Y creo que es algo que ahora mismo llega a ser analizado desde el punto de vista como fenómeno cultural o fenómeno popular, pero pasa a estar un poco, plantea una reflexión, digamos, en el campo del museo, del campo del arte, digamos, de alguna forma. En realidad, perdona, en YouTube no se ve en directo, no se ve la cuenta atrás, se ve el video que ya está subido, pero no va a haber, digamos, una página web a la que pueda acceder y ver esta cuenta atrás, sino lo que verás seguramente serán los videos que se van subiendo y que ya están alojados en un canal de YouTube que, digamos, utilizamos YouTube como una especie de herramienta dada, no es que queramos darle publicidad, pero bueno, sí, es verdad que es un medio que nos permite contar las visitas, lo usa todo el mundo, nos interesa eso, que la gente sepa que eso esté ahí y que precisamente la exposición se mueva en dos campos. Ellos lo estaban diciendo antes, pero se habla también un poco de creo que dos temas claves es que ellos, como decía Ramón y señalaba antes, se han convertido en obra y por otra parte, o sea, sí, han pasado a ser pantalla, ¿no?, de alguna forma y luego, por otra parte, participan de un espacio que vacía la sala, o sea, no es necesario realmente que al final el espectador termine viniendo aquí porque, como señalas, se puede ver desde casa, ¿no? ¿Y si vengo aquí y si no vengo aquí? Sí, o sea, sí, habrá... El streaming te permite hacer conexiones en directo, pero también te permite que el video se suba en un momento dado y después se reproduzca, ¿no? Bueno, no sé si quieren señalar algo más o dejar algún apunte. A mí me gustaría preguntar, sí, alguna pregunta más, algún otro comentario. Si no, sí, voy a pasar la palabra a Ramón. Yo es que no quería intervenir más, pero ya que nadie se anima, solo quería hacer un apunte porque antes ha dado un poco la sensación, medio por alusiones, que el ser un poco escéptico con respecto al mercado era sinónimo de ser un poco escéptico con respecto a la internalizionalización, ¿no? Es decir, como si los artistas se tuvieran que quedar aquí en Tenerife y decir, no, no, a mí, por supuesto, que los artistas tengan relaciones con la gente de Oporto y de Murcia y de Shanghai me parece estupendo. Lo que pasa es que hay muchos más vínculos que los que ofrece el mercado. De hecho, yo no miraría siempre hacia el este, sino bastante más hacia el oeste. Me parece que en Latinoamérica hay una comunidad de gente que está viviendo situaciones más o menos similares a la nuestra con una riqueza cultural y una capacidad de producción de ideas realmente fascinante y ponernos en relación con ellos en la periferia o en los márgenes del mercado me parece una idea fantástica que tiene que ver con el establecimiento de redes internacionales sin la expectativa de que inmediatamente la internalización tenga que vincularse con la aparición en el mercado. El otro día, en un artículo que escribía en la prensa Gilberto, decía que hay que entender que esto del arte no es un modo de vida, sino que es una forma de vida. Entonces, bueno, da la sensación de decir, estamos pidiendo subvenciones para que la gente viva y mantenga un tipo de forma de vida más o menos extravagante. No, no, a mí lo que me parece fundamental es que ahora mismo no es solo que los artistas se hayan convertido en obra, es que todo hijo de vecino se ha convertido en obra. Es decir, es que ahora mismo vivimos una época hiperestetizada en la que todo el mundo tenemos que construir nuestra propia subjetividad y construirla como una propia imagen y eso hay que formarlo, eso es un nuevo reto. Entonces, el arte cada vez entra más en el terreno de lo educativo, entra más en el terreno de la prestación de servicios y todo esto tiene que ver con un mundo, que es un mundo que puede estar en la periferia del mercado, pues eso, vía ocio, vía tal, y que tiene que ver con, bueno, pues es lo que comentaba ahora Patricia y que no he comentado antes, ¿no? Es decir, con la posibilidad de convertirse en un modelo de uso de las redes. Este es un fenómeno completamente nuevo, es decir, vivimos autoexpuestos en la red y no hemos tenido una formación específica para esto, ¿no? Es decir, los que somos padres de hijas adolescentes, pues en este sentido estamos pelín aterrados, ¿no? Entonces, a mí me interesa cada vez más que fluyan ideas en torno a este sentido, ideas que cada vez sean más alternativas, vanguardistas y tal, y estas ideas, por supuesto, van a tener un carácter absolutamente internacional, van a estar en redes porque estos problemas hace ya mucho tiempo que no son problemas locales, pero que sin embargo tienen que tener, bueno, pues una, digamos que una catalización, ¿no? O una materialización local, ¿no? Pero es verdad que hay todo un mundo para el desarrollo de la cultura más allá del mundo objeto-galería, que desde mi punto de vista es un mundo, con la mediación de la exposición, evidentemente, que desde mi punto de vista es un mundo que vamos a dejarlo solo con un mundo en declive, ¿no? Por así decirlo. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues yo creo que más o menos esto ha dado de sí. Quería no irme sin agradecerles que hayan estado aquí, que hayan participado de esto. Y quería invitarles a continuar la charla, ya que a lo mejor los comentarios no surgen ahora, a Equipo Para. No sé si lo conocen, es un espacio cerca de la Avenida Naga. Hemos hablado con Gonzalo y muy amablemente nos ha ofrecido alojamiento. O sea que les invito a todos a ir para allá y tomar algo. Muchas gracias a todos por venir y nada. ¡Gracias! 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 Gracias.